Así luce el kilómetro 47 tras la apertura decretada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Mientras los trabajadores continúan instalando la viga de amarre y la geomembrana, la afluencia de cabros inició desde tempranas horas. Definitivamente hubo un cambio totalmente radical, el globo ha estado constante, mucha gente ya estaba ansiosa que abriera en la ruta. Ahora estuvimos haciendo monitoreo en la ruta 3, la que es la del monte Atenas, San Mateo, Orotina y ahí completamente bajó el flujo vehicular. Igualmente lo que es la ruta 1, aquí es la zona de camioneros. El contar con un plan de seguridad y el avance de trabajos en la zona generó la autorización del MOP después de la supervisión que realizó acompañado por la empresa Casisa Cano e Ingeotec. La reapertura estuvo prevista para la semana pasada, pero fue hasta después de esta supervisión que el MOP autorizó que cumplía con los parámetros de seguridad. Ahora la concesionaria debe mantenerse trabajando en la segunda fase, pero eso no afectará la afluencia de cabros. Gracias. 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 Gracias.